Desde ACLISA, que es la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados, están señalando ya desde la semana pasada que la ocupación de camas ha ido aumentando. Por caso, hoy está al 86%. Un tema que te lo habíamos contado el día viernes, la preocupación que hay en el sector privado de clínicas con respecto a la cantidad de camas que hay hoy ocupadas aquí en Mendoza. La ocupación de camas está en el 86%, que es un incremento porcentual de 8 puntos con respecto a la previa. Viene como tercera semana consecutiva en forma sostenida de este crecimiento. Y la última semana fue el salto más importante, coincidente con la provincia, que en provincia subió el 17% de la ocupación, en el sector privado hemos detectado un 8% de esto. El virus, si bien no es un virus estacional, o sea que se desaparece en el verano, tiene un comportamiento estacional. En el verano, que esto se ha visto en Europa, se ha visto en el resto de los países, en el verano baja la intensidad del contagio, y esto está asociado que hay más actividad abierta, la temperatura baja, la gente puede estar más distanciada. Y en el invierno, al empezar a juntarse gente en lugares más cerrados, menos ventilados, aumenta esta curva. Así que esto era esperable que sucediera, y es lo que estamos viendo ahora. Por lo tanto, también pensamos desde el sector que esto va a ir subiendo cada vez más en forma paulatina y sostenida, hasta llegar a un nuevo pico de la ola que la vemos como inminente. Para tratar que el impacto de esta ola sea menor de que si no hacemos nada y que nos pegue de lleno y tengamos una alta ocupación del sistema sanitario o un colapso probable en algún momento. ¿Se han perdido las medidas sanitarias, los cuidados sanitarios? Yo creo que sí, por lo que uno ve en la calle, no hemos olvidado el uso correcto del barrijo, el barrijo tiene que incluir nariz, boca y mentón, tiene que ser de todo momento, el lavado de manos tiene que ser frecuente, más de 30 segundos, el uso de soluciones sanitizantes como el alcohol tiene que estar presente, que por ahí no se ve, en algunos bares ya no se lo ponen en la mesa. Uno ve en la escuela los protocolos muy estrictos, en los niños que son correctos y está bien porque la presencialidad hay que mantenerla, hay que cuidarla, pero cuando salimos vemos todos los padres hablando juntos en una baldosa. Entonces esas situaciones las tenemos que controlar, inclusive ayer en un partido de fútbol se vio una tribuna repleta de gente y eso no es porque no está la norma, sino es porque no está la conducta social, la norma es clara, es como hay que ponerse en un estadio, en una tribuna de fútbol. Si no hay un compromiso social contra el virus, solo la norma no nos sirve. Luego de Semana Santa, que ya están previstos un montón de viajes, ¿creen que el número que manejan ahora se podría incrementar nuevamente quizás un 10% o que sea un número alarmante? Sí, nosotros creemos que después de Semana Santa el número se puede incrementar, como sucedió en el verano. Gracias. Gracias. Gracias.